Lovatón afirma que Yona y Melisa Klug serían cercanos, se lleva mejor con él que conmigo. Samara Lovatón comentó que su madre ahora acepta a Yona. Y es que según la hija de Abel Lovatón, su expareja y su madre Melisa Klug ahora se llevarían muy bien, para no creerlo. Recordemos que Melisa en varias oportunidades se mostró en contra del romance de Samara y Yona, pues ambos se mudaron cuando el influencer tenía 17 años de edad con el padre de su primera hija. Y ahora Samara reveló que Yona y Melisa Klug no dejan de comunicarse. Mi mamá ahora, hoy en día, creo que se lleva mejor con él que yo. ¿Sí? Es muy gracioso, es muy gracioso, ahora ella es quien habla con él y ya no soy yo. Pero hay cosas que él conversa con ella y ella viene y me las cuenta, entonces tiene una buenísima comunicación ahora y antes no. Tontilda de machista Yona, tras separación, está chapado a la antigua. La hija de Melisa Klug, Samara Lovatón, estuvo como invitada en el programa América Hoy, donde no pudo evitar ser consultada sobre las declaraciones que dio su expareja Yona al poner en tela de juicio su labor como madre de la pequeña que ambos comparten. Ante ellos, Samara resaltó que es una gran madre, pero que Yona es un machista. Yo creo que él tiene un pensamiento machista y creo que él está chapada un poco a la antigua de que la mamá se tiene que quedar en la casa con el hijo y el papá salir a trabajar. Y en mi caso nunca fue así, siempre he trabajado, trabajo en televisión. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.